El mejor de todos Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero ser que es para tu lado, hasta dulce afectos me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te envuelve Eres el mejor de todos para describirme las palabras sobran No es protagonista de mi nueva historia, no es que soy amante si estamos a solas Alguien es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras el mejor de todas Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te envuelve Eres el mejor de todos para describirme las palabras sobran Eres la protagonista de mi nueva historia, no es que soy amante si estamos a solas Alguien es feliz y siempre está presente, y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el mejor de todas las palabras sobran Eres el mejor de todos para describirme las palabras sobran Eres el mejor de todas las palabras sobran Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y me enamoré Lo mejor de todas El mejor de todos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré